Hace 10 años, Platinum Games nos regaló dos de sus mejores juegos. Por un lado, Hideki Kamiya llevó los hack and slash a un nuevo nivel con Bayonetta, mientras que Shinji Mikami hizo lo propio con los títulos de acción y disparos en tercera persona con Vanquish. Dos obras maestras que ahora llegan a PlayStation 4 y Xbox One con unas atractivas remasterizaciones. Empezaremos hablando de Bayonetta, un juego del que ya se ha dicho prácticamente todo lo que se tenía que decir tras haberse relanzado múltiples veces en diferentes plataformas. Si sois de los que todavía no conocen a esta carismática bruja, decir que nos encontramos ante un fantástico hack and slash que nació a modo de evolución y sucesor espiritual de Devil May Cry. Uno de sus mayores aciertos fue la simplificación de controles para hacer que el título fuese muy accesible desde el primer minuto, permitiéndonos realizar todo tipo de combos con apenas dos botones, algo que sumado a su mecánica de esquiva y tiempo brujo daba como resultado un sistema de combate divertidísimo, ágil, frenético y muy espectacular que todo el mundo podía disfrutar sin mayores problemas. Eso sí, esto no quiere decir que no tenga profundidad, ya que la lista de posibles combos es gigantesca, especialmente a poco que decidiésemos experimentar con sus diferentes combinaciones de armas, una característica que daba pie a auténticas locuras y virguerías. Pero Bayonetta no se quedaba solo en una buena jugabilidad, ya que la forma de entender la acción que tiene es una auténtica pasada, sorprendiéndonos a cada paso con algo inesperado, ya sea un nuevo tipo de enemigo, una situación jugable única que no se vuelva a repetir en el resto de la aventura, jefes y minijefes por doquier, e incluso momentos de puzzle y plataformeo. Es una aventura variadísima, con un ritmo endiablado, con una puesta en escena demencial, y con una escala épica que no deja de aumentar y que siempre está al servicio del espectáculo más inverosímil y satisfactorio. Esta remasterización parte de la versión de PC, así que se limita a ofrecernos el mismo juego que ya conocemos, con la salvedad de que puede llegar a los 4K de resolución en PS4 Pro y Xbox One X, además de mantenerla a 60 imágenes por segundo en todo momento y sin ningún tipo de problema. Con solo esto se ha conseguido que el título siga luciendo realmente bien a pesar de sus años, y que a nivel jugable sea mucho más satisfactorio que en ninguna otra versión para consolas. Además, los tiempos de carga son virtualmente inexistentes y apenas llegan al segundo de duración. La otra mitad del recopilatorio la tenemos en Banquist, probablemente uno de los juegos más sorprendentes y únicos que se han hecho nunca. En vez de mirar lo que se estaba haciendo en Occidente, Shinji Mikami y su equipo se fijaron más en los Run and Gun clásicos como Contra o Metal Slug. Llevaron esa esencia a una jugabilidad tridimensional y le añadieron el sentido del ritmo, la acción y el espectáculo por el que siempre se ha caracterizado Platinum Games. El resultado fue un juego frenético y bisferal en el que avanzábamos por una serie de niveles muy lineales, disparando a todo lo que se moviese con un buen arsenal que podíamos mejorar recogiendo ítems a modo de power-ups o copias de las mismas armas que tuviésemos equipadas. A todo esto tenemos que sumarle una jugabilidad exquisita que nos permitía deslizarnos por los escenarios a toda velocidad. Gracias a los propulsores que teníamos en nuestra espalda, podíamos avanzar como un rayo, pasar de una cobertura a otra en milisegundos, reposicionarnos para pillar a nuestros enemigos desprevenidos, e incluso ralentizar el tiempo para apuntar mejor nuestros disparos mientras nos manteníamos en movimiento. A nivel jugable es una auténtica maravilla que consigue hacer que cada tiroteo se sienta como un acontecimiento especial, algo en lo que también tiene mucho que decir su espectacular diseño de niveles, repleto de sorpresas y momentazos únicos que impiden que nos relajemos lo más mínimo, ya que no pararán de sorprendernos con nuevos tipos de enemigos, jefes y situaciones inesperadas. Centrándonos en el trabajo de remasterización que se ha realizado, los resultados son muy similares a los que hemos comentado con Bayonetta. 4K en los modelos avanzados de cada consola, 60 imágenes por segundo muy estables, una gran calidad de imagen que hace que todo siga luciendo muy espectacular y cargas prácticamente instantáneas. Eso sí, la mezcla de audio con el doblaje español es bastante mala, haciendo que muchas conversaciones sean prácticamente inaudibles en determinadas escenas, ya que las voces quedan totalmente solapadas por la música y los efectos. Este nuevo pack por el décimo aniversario de Bayonetta y Vanquish es un recopilatorio casi imprescindible para los fans de Platinum Games y los juegos de acción. Decimos casi porque son dos títulos que se han reeditado numerosas veces y que incluso se han regalado en varias ocasiones para diferentes sistemas, así que pierden interés si ya los tenéis y los habéis rejugado recientemente, pues no aporta ningún extra que justifique su compra más allá de poder disfrutar de ambos a 4K y con un rendimiento realmente estable a 60 FPS, algo que se ofrece en PC desde hace años. Sea de un modo u otro, son dos juegazos que valen cada euro que cuestan y que se siguen manteniendo igual de bien hoy en día que hace 10 años. Así que si todavía no los habéis jugado o simplemente os apetece redescubrirlo en las mejores condiciones posibles, no dudéis en haceros con él. No os arrepentiréis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!